¡Hola! Muy buenas a todos y bienvenidos al canal otra vez, este es el gran título más del Cubier Attack Y en esta ocasión, como ven, escogí un Fenix, uno de mis series favoritos Por lo que es un Fenix, ¿a quién no le gusta un Fenix? Bueno, en los comentarios leí de que quieren que juegue otro juego en serio Hay varias personas que me han dicho que juegue bastante juegos y de verdad me está gustando esto Porque el canal se creó para una diversidad de cosas Hago vlogs, hago juegos, hago tutoriales y un montón de mierdas que hago en el canal Pero por el momento, me dedicaré al Dota, en estos tres días voy a estar muy ocupado Lo que es año nuevo, voy a estar ocupado Y creo que haré un directo el mismo 31 a las 5 o 6 de la tarde, un directo Con todos los que estén ahí, creo que ya tengo 140 y tantos suscriptores Sería bueno Y bueno, sin nada más, comenzamos a soportear Porque estoy muy animado, estoy feliz como una lombriz Viendo que mi pavo se come el hueso, el último hueso del pavo que quedó Al fin se acabó el pavo navideño, al fin el pavo navideño se terminó Este es mi hermoso Ya ¿Voy a ir solo? ¿En serio? ¿Solo? ¿Solo? ¿Súper solo? ¿O no? Pero yo es el saquel, me está denegando, puesta de mierda A mí nadie me deniega, te deniego Si tú me deniegas, yo también te deniego ¡Olé, tío! ¡Oh! Toma Toma, Baki Pandi Toma, Baki Pandi Toma, Baki Pandi ¡Mura! ¡Baki Pandi! ¡Murió el Baki Pandi! Ah, creo que está piquimado ahí Ahí está, Baki Pandi ¡Oh, Baki Pandi! Adiós, Baki Pandi ¡No, no, 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 no! ¡Me mata, me mata, me mata! ¡Oh! 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 ¡Uf! ¡Uf! ¡Casi, casi, 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 casi! ¡Cabo de mierda! ¡Casi me matas! Vamos a comprarnos ¡Al cubio volador no identificado! Un par de wards Y ya está, se me fue el oro Eh, creo que... Ya está A ver, uno Dos Tres ¡Uro, uro, uro! ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! ¡Casi! ¡Mátale, me mata! ¡No! ¡Puto, no, te mueres! ¡No te mueras! ¡Oh! ¡Falló! ¡Me largo! ¿Mira lo que está muriendo el sniper? Vamos a ayudarlo Para que no muera Ese puto Kavi, finalmente Tiene que... Spamear Y vamos por ahí Con un super DPE mágico Mágicamente Por el poder del amor Y la amistad Me va a teletransportar Por aquí Pues más, aquí Pandy Ya está, menos muero Pero muero por mi Kavi Bien ¡Oh, se matan! ¡No te mates! ¡No me maten al Steelbaker! ¡Ahí está él! ¡El Lion está level 4! ¿Yo que level 5? ¡Ah, estoy bien! ¡Toy de level! ¡Toy buen level para estar ahí Pasando de línea en línea Gankeando A los... A los aliados Tengo de todo Tengo de todo De todo Para morir ¡Bien, moro! ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! ¡Bien, tengo ulti! ¡Ahora sí! ¡Echeo! ¡Oh, sí! ¡Qué os haces tú, puto, esto! ¡Ahí está, puto! ¡Toma! ¡Bien, ahí! ¡Adiós, puto! ¡Vengo aquí, Pandy! ¿Un poco más de level? ¡Perfecto! ¡Un level más! ¡Qué subo, qué subo, qué subo, qué subo, qué subo, qué subo, qué subo! ¡Ahí está, maldita sea! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Fuck! ¡Vamos, vamos por ese! ¡Oh, maldita sea! ¡Me mataron! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Mátalo, mátalo, mátalo! ¡Bien, bien, bien! ¡Bueno, muerto! ¡Muerto! ¡Perfecto! ¡Ahí está, ahí está! ¡We know who's ever! ¡Ahí está, te moriste, puto! ¡Te moriste, esporpego! ¡Joder! ¡Pero infinito! ¡Te mueres! ¡Cómo me llamo dinosaurio no extinto, te mueres! ¡A menos que te llames meteoro! ¡Ahí sí no te vas a morir! ¡Oh, me están en ideas! ¡Oh, no! ¡Mátalo, puto, 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 puto! ¡Va aquí Pandi! ¡Oh, maldita sea! ¡Oh, maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Gatito seas! ¡Gatito seas! ¡Oh, me la hice bien feo! ¡Muy es hora de sacar al poderoso! ¿Esto? Otra cosa, otra cosa, otra cosa, me voy a servir Esto, esto y esto Ya está Suficientes cosas por un sufro ¡Vamos, tepeo salvaje! ¡Un tepeo salvaje! ¡Oh, se lo mato, se lo mato! ¡Oh, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, 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 está Toma, puto, oh, se salvo, se salvo, se salvo Toma, puto, toma No, hay nada Tú no te salvas ¡Va aquí Pandi! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, puto! ¡Oh, mierda, 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 mierda! ¡Mierda, mierda, 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 me mata, 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 me mata Heridas abiertas no tengo maná, dice Me da una runa de doble daño Y voy a poner los ricos wards ¿La pregunta si ha guardiado él? Sí, ha guardiado, efectivamente Ahí lo ve, este es guardiando el support Una tradición memorable Ahí tenemos los wards Ahí hay visibilidad en esa parte del mapa Aquí también quiero un poco de visibilidad Ya está Toma Toma, puto Toma, puto Toma, puto Oh, tengo 10 675, mira, 20, 102, 20 segundos debo vivir antes Easy me, dice, easy me Easy, easy Ah, canceló la, la tetividad, eso obvio Ololololololololol... Vaki fondis, vaki fondis ¡Oh lo maldito sea! ¡Se sacó la tecla, vachucere! Menos nos vieron ¡Oh, por Dios! ¡Mátalo, qué pendejo! ¿Por qué me dejas solo, ah? Mátalo, bien, bien, bien Hasta que llegue ahora ¡Vete, vete, vete de ahí! Te van a matar Bien, bien, Lothar ¡Oh, me dio el toque! Impresionante, de verdad ¡Oh, me dio el toque! ¡A tu Van Page, puto! ¡Van Page, Van Page! ¡Van Page! ¡Vas a ver a Van Page! ¡Oh, Van Page! ¡Oh, por Dios! ¡Por Dios! ¡Así, idiota, no tienes ni dos! ¡Así tienes dos, pero por qué no lo matas entonces! ¡Vamos, Joaquipandy, vamos! ¡Tengo guards! ¡Acompáñenme a guardear, tebos! ¡Ahí está, Joaquipandy! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, pelita tega! ¡No lo pude, me viví! ¡Oh, dale, dale, dale! ¡Oh, puto! ¡Oh, puto de mierda! ¡Mátelo, mátalo! ¡Ya está! ¡Muero con honor por poner los guards necesarios! ¡Estúpido, fuckipandis! ¡Oh, miren, ese... ...ese Super Farmeador! Con... ...tiro el último clip, creo... ¡Ah, qué mierda! ¡Ah! ¡No, se me va a matar el sniper! ¡Adiós, sniper! ¡Adiós, sniper! ¡No aguanto un sniper, eso sí! ¡1.500 de oro le dieron! ¡Ah, qué asco! ¡Hay que terminar esto! ¡Se larga la partida con el oro que va a ganar! ¡Vamos a estar ahí para ganar 50 minutos! Y yo no quiero eso, yo quiero que traer esto termine ya Y comenzar otra partida, si es que puedo Y grabar No, ya no grabar, sino disfrutar del juego Bueno, sí lo disfruto Pero saben a lo que me refiero Saben a lo que me refiero ¡Oh! No puedes actuar, maldita sea ¡Ah! Ahí está Vamos a curarlos a todos ¡Muere, puto! ¡Muere! Vamos a hacer spam Ya está ¡Uf! Terminó la partida, qué bueno Bueno, muchas gracias por lo que ven los videos Cualquier sugerencia o cambio que tengan para el canal Pueden dejarlo en los comentarios Estaré muy gustoso de verlos como los comentarios que han dejado Y si tienen sugerencias de algún juego que pueda jugar Pueden dejarlo en los comentarios que estaré viendo Porque quiero jugar otro juego, sí Para hacer más diversidad el canal Y sin nada más Nos vemos mañana con mucho más Mucho más Hasta mañana ¡Adiós! Adiós, Dota Chao, Dota Adiós, Dota